¿Qué es lo que vos primero pensás que le falta a este equipo de lo que puede pretender un equipo de Julio Falsioni? No, hay que tener claro que este es un equipo muy joven. A veces los detalles pasan por falta de experiencia. Con el tiempo vamos a ir adquiriéndolo, vamos a ir mejorándolo. En ese sentido depende mucho de nosotros lo más grande, tratar de corregirlos y anticiparlos antes que sucedan. Pero hemos hecho buenos partidos en lo que viene de este torneo. Hemos hecho buenos partidos contra rivales importantes y eso a nosotros nos da la tranquilidad de saber que estamos haciendo cosas buenas y que a otras hay que mejorarlas. Del lado de Colón dice que merecieron ganar, del lado de Banfield lo mismo. ¿Cómo crees que fue? No, para mí yo no dije que merecieron ganar. A mí fue un partido bastante parejo, donde los dos equipos tuvieron opciones y podría haber ganado cualquiera de los dos. Ellos tuvieron claras, nosotros tuvimos algunas. Más allá de eso, en el desarrollo del encuentro, siendo un poco más profundo, creo que nosotros tuvimos más intenciones que ellos. Ellos se acomodaron al partido, intentaron contra golpear, así tuvieron sus situaciones. Nosotros intentamos buscar otras maneras y la verdad no lo pudimos encontrar. ¿Está claro que este sobre estilo, otra forma de jugar, la que venían llevando a cabo? La que llevábamos con Vivas, no tanto. Quizás con Matías sí, pero con Claudio jugábamos más o menos parecido a lo que jugamos hoy. Eran los mismos jugadores. Quizás variaron algunas cosas porque cada técnico tiene su impronta, pero básicamente en una semana y media mucho no se puede cambiar. ¿Qué tiene que mejorar para ganar la visibilidad? No, nosotros estamos en un proceso que tenemos un plantel muy joven. Eso significa que tienen poca experiencia y quizás ese es el detalle que más nos juega en contra. Pero era obvio, era esperarse. Claramente los jugadores tienen que crecer de a poco, empezar a sentirse cómodos, desarrollar su juego. Y bueno, este es el momento que hay que aguantar, que hay que entenderlo, que hay que ser consciente de la situación que estamos viviendo. Y tratar de crecer lo más rápidamente posible. ¿Ellos son los favoritos? ¿En qué sentido? ¿Es porque ellos están arriba del campeonato? No, nosotros ganamos. Banfield ganó más partidos que la NU. Entonces a partir de eso nosotros somos favoritos. Jugamos a nuestra casa con nuestra gente. Claramente nosotros tenemos la obligación de ganar. Gracias.